Seguimos caminando por el año paulino y es muy importante que comprendamos que a través de nuestras actividades y de nuestra vida tenemos que celebrar este año. Los años convocados por el Papa no se convocan en vano, se convocan para que tengan un poder transformador sobre los cristianos y sobre cada uno de nosotros. Y por supuesto en la mayoría de los lugares donde yo he visto no es que exista un cronograma de actividades paulinas y es muy importante comprender que existen. Por supuesto en Roma y específicamente en San Pablo Extramuros hay una serie de actividades, se han preparado, programado una serie de actividades, muchas de ellas litúrgicas que van a tener digamos su consecuente indulgencia plenaria, pero somos la minoría, son la minoría los que van a poder peregrinar a Roma para vivir allí el año paulino de esta manera tan particular. El que puede hacerlo por supuesto que lo haga, pero a los que no pueden es importante vivir el año paulino y una de las principales recomendaciones por supuesto es releer las cartas paulinas. Eso desde el punto de vista formativo y espiritual, releer las cartas paulinas. Y el padre Ignaz de Lapoterí, este gran jesuita biblista francés, un hombre de Dios que defendió siempre la veracidad y la autenticidad de los evangelios, tenía una fórmula que él sugería personalmente, esta no es doctrina de la iglesia ni mucho menos, pero sí son las palabras de un hombre santo y sabio, conocedor de las escrituras, señalaba que las cartas de San Pablo era mejor leerlas comenzando por la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios, que es la segunda de las cartas que nos presenta el Nuevo Testamento. Como saben ustedes, el orden de las cartas paulinas no es cronológico propiamente, sino que sigue la forma de organizarlos como se utilizaba o se estilaba en la antigüedad. Se agrupan de acuerdo a su extensión, de tal manera que las cartas más extensas están hacia el comienzo y la más breve es hacia el final, con la carta a los colosenses y luego las cartas llamadas católicas a Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, Iñás de la Poterí sugería esto porque decía, el lenguaje de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios, la segunda a los corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, son textos que apelan mucho a la persona y uno experimenta que San Pablo está vivo en esos textos, auténticamente vivo. Hay una diferencia y uno nota una diferencia cuando lee el magnífico recuento de los hechos de los apóstoles escrito por Lucas cuando nos habla de los viajes de San Pablo que nos hablan de una manera muy hermosa y muy reveladora de la capacidad de sacrificio de San Pablo y de la personalidad de San Pablo, pero lo hace desde una perspectiva, digamos, de narración externa, mientras que en sus cartas San Pablo realmente nos muestra las entrañas de su fe, su corazón y revela experiencias que son completamente compatibles con las nuestras. Por ejemplo, cuando en Romanos 7.14 habla de la tragedia del estar dividido entre el deseo de amar y servir mejor a Dios y las limitaciones de nuestras propias debilidades y pecados, habla íntimamente de experiencias que atraviesa el corazón de todos los cristianos. Y así, las exhortaciones de San Pablo no aparecen ante nuestros ojos como exhortaciones hechas a pueblos que ya dejaron de existir, sino que están dirigidas a nosotros. Uno, cuando lee a San Pablo, se introduce en un diálogo personal con él, en un diálogo que por momentos parece ser un debate, en un diálogo que por momentos parece ser unas amonestaciones tremendas de San Pablo frente a nuestras indulgencias y concesiones. Y precisamente el Papa destaca que la naturaleza misma de San Pablo estuvo siempre marcada por el sufrimiento. Y señala estos dos extremos en la vida de San Pablo desde el punto de vista histórico. Como al comenzar de su conversión, cuando le dice a Ananías, ¿se acuerdan ustedes? San Pablo, luego de caerse del caballo y de aceptar seguir a Jesús, acepta entrar a Damasco y buscar a Ananías, que era cristiano, y ponerse a su disposición y servirlo y aprender de él. Y al mismo tiempo, Dios le revela a Ananías que va a llegar Saulo a buscarlo. Y Ananías se queja, dice, pero señor, voy a recibir a este perseguidor de cristianos que te odia a ti y a nosotros. Y Jesús le replica, mira, tú no te preocupes, porque yo lo he escogido para que él vaya y anuncie el evangelio a todos los pueblos y a los reyes, y yo le voy a revelar todo lo que va a tener que sufrir por mi evangelio. Y el Papa muestra cómo esto está al comienzo de la vida de San Pablo, sin San Pablo todavía saber, y cómo al final de la vida de San Pablo, cuando escribe la carta al Timoteo, ya en cautiverio y a punto de ser sacrificado, le pide a Timoteo, sufre conmigo por el evangelio de Jesucristo. Sufre conmigo. Y cómo esta exhortación es una exhortación práctica, como enseña el Papa, para todos nosotros, porque dice, la vida cristiana, la vida misma y toda su grandeza están vinculadas al sufrimiento. No solo la vida del cristiano, toda vida. Toda vida. ¿Quién puede decir, yo voy a vivir una vida alejada del sufrimiento? Y los cristianos son los tontos que han escogido sufrir. No. Los cristianos somos los sabios que hemos elegido darle sentido al sufrimiento que es inevitable en la vida. Y justamente, la realidad del sufrimiento, porque es inevitable, dice el Papa, hace que aquel que se quiera apartar del sufrimiento, se aparte de la vida y de su grandeza. Pero el que lo acepta, acepta la grandeza del sufrimiento y acepta la capacidad de convertirse en servidor de la fe y de la verdad. Y en consecuencia, la vida cristiana, en esta lección constante de San Pablo, está marcada por el sufrimiento y así es como tenemos que aceptarla y animarnos constantemente por esa realidad del sufrimiento de una manera insistente, valiente y perseverante. Que tengas un buen día.